Madrid se ha convertido este fin de semana en el epicentro nacional de los videojuegos y los eSports con la celebración en IFEMA de la Gamergy 2018. El coordinador deportivo de la Liga de Videojuegos Profesional ha señalado que esta edición es la mejor de la historia porque ha contado con más asistencia que nunca ya que desde el viernes han acudido más de 50.000 personas. La gente viene, uno, a ver a sus ídolos o a sus héroes, pueden venir aquí y sentir la competición, se van a casa con premios, se van a casa con firmas de sus jugadores, camisetas, bueno, es una experiencia donde tú vienes a vivir la Gamergy. La principal novedad de esta edición ha sido el aumento del número de juegos y torneos profesionales o semiprofesionales que han formado parte del evento como el torneo de youtubers de Fortnite, celebrado el viernes donde se dieron cita 100 de los youtubers más importantes de todo el mundo. Otra de las novedades ha sido el aumento de los torneos amateur para equipos de toda España. Todos tienen que entrenar por sí solos y después dar lo mejor de sí en sus partidas para hacer que el equipo pueda ganar. Puedes aprender mucho y conocer un montón de gente y ver realmente lo que son los eSports. Si no me ha visto nunca, aquí ves realmente lo que es. Además, los visitantes y aficionados que han acudido este fin de semana han podido participar en algunos de los torneos programados. Mueve muchísima gente, las ligas profesionales, que yo la verdad es que no entiendo mucho, pero por lo que veo es que hay hasta canales específicos para ligas de videojuegos, entonces me llama un montón eso la atención. Pues poder ver los torneos y que hay muy buen ambiente. Pues me ha gustado sobre todo ver la cercanía que hay entre los jugadores y la gente que va andando por aquí, te los puedes encontrar pasando por aquí tranquilamente. Hay cantidad de eSports, los escenarios son geniales, hay comentaristas, hay de todo y es que vamos, para mí es de lo más importante. Los eSports generaron más de 14 millones y medio de euros el último año en nuestro país, donde se espera un crecimiento de más del 30% en 2021. Además, los seguidores superan ya los 5 millones, una cifra que sigue en aumento.